¿Qué es la democracia? Es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a los gobernantes. Todos unidos para introducir mejoras y crear o modificar normas justas para todos. Y como dicen nuestros principales valores, hacerlo con alegría, amor, paz, justicia, fe y libertad. Derechos tenemos a estudiar. Tenemos los derechos de tener un nombre y una identidad. A tener un lugar donde vivir. Tenemos derecho a tener la atención y salud que necesitamos. Derechos de nuestro alrededor. Los derechos que tenemos a poder vestirnos como queramos y que la ropa no tiene género ni tampoco el color. Pues a mí me parecen como derechos muy buenos y que se deberían respetar por todos los niños. No solo por los niños, sino por las otras familias. A mí me parece bien que todos juguemos como personas y como niños también porque somos humanos. Chicos y chicas podemos jugar y podemos hacer deporte y generarnos y todo eso. Antes teníamos el derecho a estudiar. Es decir, teníamos, podíamos estar aquí en clase y todas las profesoras nos explicaban todo súper bien. Y bueno, éramos. Después de la cuarentena, pues, bueno, después de la cuarentena no, sino que en la cuarentena había como... Ya no podíamos estudiar igual porque con los ordenadores y todo eso pues no podíamos. Entonces es un derecho muy importante el derecho de la cuarentena. ¿Qué te parecen los derechos humanos? Me parece bien porque todos tenemos derechos a ser iguales y nadie es mejor que nadie. Me parece que cambiaron mucho porque no teníamos que... no podíamos aprender como siempre, en la misma forma. No teníamos cosas para que nos expliquen las dudas y que fueron meses difíciles para aprender. Es que los niños tengan una casa, sanidad y mucha salud. Pues la participación social es cuando, cuando, pues, hablar con los demás, que te escuchen, poder hablar con los profesores o poder hablar con vosotros y eso. Pues la participación social para mí es, es que tú querer ayudar a las otras personas que más lo necesitan. En estudios o en otras cosas que vas a hacer, aficiones o más. ¿Qué preferís estudiar? ¿En casa o en el colegio? En el colegio pues sí, aprendo más y me divierto con mis compañeros. Yo también prefiero estudiar en el colegio porque podemos hablar, podemos tomar más el aire y yo me concentro más. Yo creo que en casa porque, digo, en el colegio, perdón, porque en casa nos hemos limitado a únicamente una media hora para estudiar y encima varios de nuestra clase faltaban y no venían. Yo creo que no, porque en verdad en el colegio aprendes más cosas que en casa. Sí, en clase porque en casa solamente dábamos clase media hora y no, había gente que no se conectaba a la videollamada y dábamos pocas asignaturas. Yo también diría que no porque en casa no aprenderías mucho y no te quedarías tan atento. Lo que a mí me ha gustado del colegio es participar, por ejemplo, carreras, dibujos, etc. Lo que no me ha gustado del colegio es que no me dejen participar, por ejemplo, a carreras o a juegos, por ejemplo. Jugar con mis amigas, jugar con mi móvil juntas. ¿Algo más? Me gusta que mi colegio fuera unos colores muy bonitos, de que sea muy grande el colegio. Pues a mí me gusta que mi colegio sea un poco de dibujos, o los pasillos, o que sea una mesa más bonita, etc. A mí me gustaría de mi colegio que no haya tanta pelea, que no haya tanta mentira, que no haya, bueno, que haya más diversión. A mí me gusta más que mis amigas juegan con nosotras. Sí. Y no me gusta que están mintiendo. Y no me gusta que nos llevan juntos. Que cada vez que vengo, que voy, voy muy cansado y digo... El colegio quería que fuera con purpurina y de color verde, rojo y azul. A mí lo que más me gusta es conectar con mis amigos y estudiar. Y lo que a mí me gusta es cómo mis amigos enfadan y discuten. Mi colegio me gustaría que fuese bonito, adorable y kawaii. Y también decoración por dentro y divertido. Que no haya tantos estudios. Lo que más me gusta de mi colegio es que mis amigos no se peleen y además que no se levanten a chivar y a molestar a los compañeros. Pues, si tuviera la oportunidad de cambiar mi colegio, me encantaría que fuera lleno de colores. Que no quieras pelear y que todos sean los amigos. Me gustaría participar más en... También que, por ejemplo, en los niños que están en otros países, que pasan frío, que no tienen comida y que lo están pasando muy mal. Y escucharlos y poderlos ayudar. A mí me gustaría participar en el baile con mucho de baile. Pues, ayudar así en tipos escolares, profesores, a mis compañeros.